Enjugar, señora, a esas lágrimas y poner pausa a vuestros suspiros, considerando que cuatro días de ausencia no son siglos, yo volveré a lo más largo a los cinco si Dios no me quita la vida. Aunque sea lo mejor por no llevar la vuestra, romper mi palabra y dejar esta jornada, que sin mi presencia se podrá casar mi hermana. No quiero yo, mi Vancracio y mi señor, que por respeto mío vos perezcáis descortés, y de enhorabuena y cumplid con vuestras obligaciones, pues las que os llevan son precisas, que yo me apretaré con mi agra y pasaré mi soledad lo menos mal que pudiere. Solo os encargo la vuelta, que no paséis del término que habéis puesto. Deme, Cristina, que se me apreté el corazón. Oh, qué bien, hayan las bolas y las fiestas. En verdad, señor, que si yo fuera que vuestra merced, que nunca ya fuera. Entra, hija, por un vidrio de agua para echársela en el rostro. Mas espera, diréle unas palabras que sea el oído que tiene virtud para hacer volver de los esmaios. ¡Basta! Yo ha de ser forzoso. No hay sino tener paciencia, bien mío. Cuanto más usted tuvierais, más dilatáis mi contento. Vuestro compadre, Leonisio, os debe de aguardar ya en el coche. Andad con Dios, que él os vuelve tan presto y tan bueno como yo deseo. Mi ángel, si gustas que me quede, no me moveré de aquí más que una estatua. No, no, descanso mío, que me gustas tan a vuestro. Y por ahora más que os váis que no os quedéis, pues es vuestro honor a la mía. Oh, espejo del matrimonio. A fe que si todas las casales que ciesan tanto a sus maridos como mi señora Leonarda quiere el suyo, ¿qué otro gaya les cantaste? Cristinica, saca mi manta, que yo quiero acompañar a tu señora hasta dejarla en el coche. No, por mi amor, abrazadme y quedaos por vida mía. Cristinica, ten cuenta de regalada a tu señora, que yo te mando un calzado cuando vuelva, como tú le quisieras. Vaya, señorita, no hay pena de mi señora, porque la pienso persuadir de manera que nos holguemos. No imaginen la falta que vuestra merced le ha de hacer. ¿Holgar? ¿Yo? Qué bien estás en la cuenta, niña, porque, ausente de mi gusto, no se hicieran las placeres ni las glories para mí. Penas y dolores, sí. Ya no lo puedo sufrir. Quedad en paz, nombre de estos ojos, los cuales no verán cosas que les dé placer hasta volveros a ver. ¡Ahí habrás el rayo en casa de Ana Díaz! ¡Vayas y no vuelvas la ida del humo! ¡Por Dios, que esta vez no os han de volver vuestras valentías ni vuestros recatos! Me besaste a mí que cosas esperemos habías de estorbar su partida y nuestros contentos. ¿Si vendrán esta noche los que esperamos? Pues no, ya los tengo avisados, y ellos están tan en él, que esta tarde lloran con la lavandera, nuestra secretaria, como que eran paños, una canaza de colap, llena de mil regalos de cosas de comer, que no parece sino una de las seronas que da el jueves santo a sus pobres, sino que la canaza es de Pascua, porque hay en ella empanadas, fiambreras, marjar blanco, dos capones que aún no están acabados de pelar, todo género de fruta que hay ahora, y sobre todo una bota de vino que huele, que trasciende, ¡mua! ¡Ah, es muy cumplido! Y lo fue siempre mi reponse, sacristán de las telas de mis entrañas. Pues, ¿qué le falta a mi maestro Nicolás, barbero de mis hígados y navaja de mis pesadumbres, que si me las rapaquito cuando le veo, como si nunca las hubiera tenido? ¿Pusiste la canaza en cobro? En la cocina la tengo, cubierta con un cernadero, por el desmudo. ¡Crescilla, mira quién me llama! Señoras, soy yo, un pobre estudiante. Pienseos, pobre y estudiante, ¡pues rono muestra vuestro vestido, y al ser pobre, vuestro atrevimiento! Cosa extraña es esta, que no hay pobre que espere que le saquen la limosna a la puerta, sino que se entran a las casas hasta el último rincón, si miras y despiertan a quien duerme, o si no. Otra más blanda respuesta esperaba yo de la buena gracia de vuestra merced. Cuanto más que yo no quería ni buscaba otra limosna, sino alguna caballeriza o pajar, donde defenderme esta noche de las inclemencias del cielo, que según se me transluce, parece que con grandísimo rigor a la tierra amenazan. ¿Y de dónde bueno sois, amigo? Salomantino soy. Es que quiero decir que soy de Salamanca. Iba a Roma con un tío mío. El viejo murió en el camino. El corazón de Francia. Vine solo. Determiné volverme a mi tierra. Robarónme los lacayos o compañeros de Roque y Guinarde, porque él estaba ausente, y que estar ahí no consentiera que me hiciera grave, porque es muy cortés y comedido y además un losnero. A mí he tomado estas santas puertas esta noche, que portales las juzgo y busco mi remedio. ¿En verdad, Cristina, que me ha movido a lástima el estudiante? Ya me tiene mis rascadas en España. Tendrándose en casa esta noche, que las tomas del vestido podrán mantener a real. Quiero decir que en la servicio de hacer que nazca Abraham, quien adora y su hambre, y más que la heredad de la alabada de día que viene en la cesta. Pues, ¿cómo, Cristina, quieres que metamos en nuestra casa testigos de nuestras libiendades? Así tiene el taide hablar por el colodrillo como por la boca. Venga acá, amigo. Sabe pelar. ¿Cómo se dice pelar? No entiendo eso de saber pelar. Si no es que quiere vuestra merced montejarme de pelón, que no hay para qué. Pues, yo me confieso por el mayor pelón del mundo. No lo oí, digo yo, por eso en mi ánima, sino por saber si sabía pelar dos o tres pares de capones. Lo que sabré, lo que sabré responder, es que yo, señores, por la gracia de Dios, soy graduado de bachiller de Salamanca, y no digo... ¿Qué manera? ¿Quién duda sino que sabré pelón no sólo capones, sino gansos y abortarlas? ¿Y en eso del guardar secreto? ¿Cómo le va? ¿Y a dicha es tentado de decir todo lo que ve, imagina o siente? Así puedo matar delante de mí más hombres que carneros del arrastro, que yo despligue mis labios para decir palabra alguna. Pues, atúrase esa boca, y cósase esa lengua con una agujeta de dos cabos, y amuélase a sus dientes, y átrense con nosotros, y verá misterios y generar maravillas, y podrá mediano dejar los pies y quisiera para su cama. Conciente que entré demasiado, que yo no soy nada codicioso ni regalado. Oh, que enhorabuena estén los ultimedones, y guías de los carros de nuestros gustos, las luces de nuestras tinieblas, y las dos recíprocos voluntades, que sirven de bases y colonas a la amorosa fábrica de nuestros deseos. Esto sólo me enfada de él. Response mío, habla por tu vida a lo moderno, y de modo que te entienda, y no te encalames donde no te alcance. Eso tengo yo bueno, que hablo más llano que una suela de zapatos. Pan por vino y vino por pan. O como suele decirse. Sí, qué diferencia ha de haber de un sacristán gramático a un barbero romancista. Para lo que amenacera mi barbero tanto latín sabe, y aún más que supo Antonio de Nebrija. Y no se dispute ahora de ciencias, ni demores de hablar, que cada uno habla, siendo como debe, a lo menos como sabe. Y entrémonos, y manos a la labor, que hay mucho que hacer. Y mucho que pelar. ¿Quién es este buen hombre? Ah, un pobre estudiante estalamanqueso. ¿Qué pide albergo para esta noche? Yo le daré un par de reales para cena y para lecho. Pállese con Dios. Señor, sacristán reponse, recibo y agradezco la merced y la limosna, pero yo soy mudo, y pelón además. ¿Y cómo lo amenace a este señor doncella, que me tiene convidado, y voto a, de no irme esta noche de esta casa? Si todo el mundo me lo anda, confíese vuestra merced, mucho de no armála, de un hombre de mis prendas, que se contenta dormir en un pajar. Y lo han por sus capones. Péleselos al turco, y cómenselos ellos, y nunca del cuero les salga. Este más parece rufián que pobre. Tai tiene de alzarse con toda la casa. No me grío, si no me conteste el frío. Entrémonos, y demos orden en que se ha de hacer, que el pobre pelará y caerá como en mitas. Y aun como en vísperas. Puesto me ha miedo el pobre estudiante, yo apostaré que sabe más latín que yo. De ahí le deben de nacer los brillos que tiene. Pero no te pese, amigo, de hacer calidad, que vale para todas las cosas. Luego lo vio, que no sabía de cortar la rueda. No hay cochero que no sea temático. Si yo rodeara un poco y salvara Caparranco, ya estaríamos dos lenguas de aquí. A mí no se me da nada. Y antes gusto de volverme a pasar esta noche con mi esposa Leonarda aquí en la venta, porque la dejé esta tarde casi para inspirar del sentimiento de mi partida. Buena mujer, que bueno os ha dado el cielo, señor compadre. Dale gracias por ello. Yo se las doy como puedo, y no como debo. No hay Lucrecia que se le llegue, ni porcia que se le iguale. La honestidad y el recogimiento han hecho en ella su morada. Si la mía no fuera celosa, no tenía yo más que desear. Ah, por este caer está más cerca de mi casa. Toma, compadre, por estas, y estaré expuesto en la vuestra. Y veámonos mañana, si no me faltará coche para la jornada. Adiós. Adiós. Linda noche, lindo rato, linda cena y lindo amor. Señor Sagres André Ponte, no es el tiempo de danzar. Es de hora de encenar y las demás cosas quedan de las manos para mejor coyuntura. Linda noche, lindo rato, linda cena y lindo amor. Déjale, Cristina, que el extremo gusto de ver su agilidad. Gente dormida. ¿No oís? ¿Cómo? Y tan temprano tenéis atrancada la puerta. Los recatos de mi Leonardo deben de andar por aquí. ¡Ay! ¡Despisada! ¡Hadamos ya los doblos de mi marido Patracios este! ¿A dónde debe de haber sucedido? ¡Pues ya se vuelve! ¡Señores! ¡A recogerse a la comunera! ¡Adiós, Espán! ¡Dónde está el tomón! ¡Pues ya se vuelve! ¡Pues ya se vuelve! ¡Que yo entre en la iglesia de gracia, a modo que tenga tu garba a todos! Fenoche, amargo rato, mala cena y peor amor. ¡En tierra relante, por cierto! ¡Ella venga a todos! ¿Qué diablos es esto? ¿Cómo no me abrís, lirones? ¡Es el toque! ¡Que yo no quiero correr la suerte de estos señores! ¡Escóndense ellos donde quisieran! ¡Y llévame el pajar! ¡Que si allí me hallan, antes pareceré pobre que el tútero! ¡Camina! ¡Que es uno de Casas López! ¡El alma lleva los dientes! ¡Y yo en los c-cacallaras! ¿Quién está ahí? ¿Quién llama? ¡Tu marido soy Leonardo mía! ¡Ábreme! ¡Que a media hora que estoy rompiendo golpes en estas puertas! ¡A la voz! ¡Bien me parece lo que digo mi seco Pancracio! ¡Pero la voz de un gallo se parece a la de otro gallo! ¡Y no me aseguro! ¡Oh, recato inaudito de mujer fluente! ¡Que yo soy vida mía, tu marido Pancracio! ¡Ábreme con toda seguridad! ¡Yo lo veo ahora! ¿Qué hice yo cuando él se partió esta tarde? Suspiraste, lloraste y al cabo te desmayaste. ¿Verdad? ¡Pero con todo esto dígame! ¿Qué señales tengo yo en uno de mis hombros? En el izquierdo tienes un lunar de grandeur de media real con tres cabellos como tres mil hebras de oro. ¿Verdad? ¡Pero cómo se llama la once en mi casa? ¡Ella boba! ¡No sé! ¡Espadosa! ¡Cristinica se llama! ¿Qué más quieres? ¡Cristinica! ¡Cristinica, tus señores! ¡Abre la línea! ¡Ya voy, señora! ¡Que yo sea muy bienvenido! ¿Qué es esto, señora me ama? ¿Qué vuelta acelerada es esta? ¡Ay! ¡Decinos los presto! ¡Y al temor de un mal suceso y me tiene ya sin pulsos! No ha sido otra cosa sino que en un barranco se quebró la rueda del coche. Y mi compadre y yo determinamos volvernos y no pasar la noche en el campo. Y mañana buscaremos en qué ir, pues hay tiempo. ¡Pero qué voces hay! ¡Ábreme aquí! ¡Señores! ¡Que me ahogo! ¿Está en casa o en la calle? ¡Que me maten, señoras, el pobre estudiante, que encerré en el pajar para que durmieste esta noche! ¿Estudiante? ¿Encerrado en mi casa? ¿En mi ausencia? ¡Malo! En verdad, señora, si no me tuviera asegurado vuestra mucha bondad, que me causara como recero este encerramiento. Pero ve, Cristina, y ábrele, que se le debe de haber caído toda la paja a cuestas. Ya voy. Señor, que es un pobre salemanqueso, que pidió le acogiésemos esta noche, por amor de Dios, aunque fuese en el pajar. Ya sabes mi condición, que no puedo negar nada de lo que se me pide. Y encerrámosle. Pero vele aquí, y mirad, pausale. Si yo no tuviera tanto miedo, y fuera menos escrupuloso, yo hubiera excusado el peligro de ahogarme en el pajar, y hubiera cenado mejor, he tenido más blanda y menos peligrosa cama. ¿Y quién no sabía de dar amigos a mejor cena y mejor cama? ¿Quién? Mi habilidad. Sino el temor de la justicia me tiene atadas las manos. ¡Peregrosabilidad debe ser la vuestra, pues usted me dice la justicia! La ciencia que aprendí en la cueva de Salamanca, de donde yo soy natural, si sé dejar usarla, sin miedo de la Santa Inquisición. Yo sé que cenara y risenara a costa de mis herederos, y aun quizá no estoy muy fuera de usarla, si quiero por esta vez, donde la necesidad me fuerza y me disculpa. Pero yo no sé si estas señoras serán tan secretas como yo lo he sido. No se ocurre de ellas amigos, sino haga lo que quisieran. Yo les haré que callen, y ya deseo en todo extremo ver alguna de esas cosas que dice que se aprenden en la cueva de Salamanca. No se contentará vuestra merced con que le saque de aquí dos demonios en figuras humanas que traigan a cuestas una canasta llena de cosas fiembres y comederas. ¿Demonios? ¿En mi casa? ¿En mi presencia? Jesús, librada sea yo de lo que librarme no sé. El mismo diablo tiene al estudiante en el cuerpo. Pliega a Dios que vaya bien viento a esa parva, temblándome hasta el corazón en el pecho. Ahora bien, si ha de ser sin peligros y sin espantos, yo me holgaré de ver a estos señores demonios en la canasta de las fiembres, y torno a advertir que las figuras no sean espantosas. Digo que saldrán en figuras del sacristán de la parroquia, y la de un barbero, su amigo. ¿Más que lo dice por el sacristán de Ponce, y por maíz de roca y barbero de la casa? ¡Desdichados de ellos que se han de ver convertidos en diablos! Y dígame, hermano, ¿estos han de ser diablos bautizados? ¡Gentil novidad! ¿A dónde diablos hay diablos bautizados? ¿O para qué se han de bautizar los diablos? Aunque podrá ser que estos lo fuesen, porque no hay reglas sin excepción. ¡Y apártense, y verán maravillas! ¡Ay, sin ventura! ¡Aquí se descusen! ¡Aquí salen nuestras maldades a plaza! ¡Aquí soy muerta! ¡Ánimo, señora! ¡Qué buen corazón quebrante mala aventura! ¡Vosotros, mezquinos, que en la carbonera, hayaste amparo a vuestra desgracia! ¡Salid! Y en los hombros, con priesa y con gracia, sacad la canasta de la fiembrera! ¡No me incitéis! ¡Aquí de otra manera! ¡Más duro os conjure! ¡Salid! ¡Qué es por ahí! ¡Mirán! ¡Que si ha dicho salir Río 6, tendrá más suceso mi nueva quimera! Ahora bien, yo sé cómo me tengo que hacer con estos... ...demónicos humanos. Quiero entrar allá adentro, y a solas hacer un conjuro tan fuerte que los haga salir más que de paso. ¡Aunque la calidad de estos demónicos humanos más está en saberlos aconsejar, que en conjurarlos! Yo digo que si éste sale con lo que he dicho, que será la cosa más nueva, más rara que se haya visto en el mundo. ¡Si saldrá! ¡Quién no duda! Pues sabíamos de engañar. ¡ Beijing! ¡Oh, que sí! ¡Ah! ¡Oh, mi hijo grave! ¡EPень no panlando! ¡Dios concerné que los saca! Pero, ve aquí, tú envuelve con los demonios! ¡Y ardua tandas! ¡Jesús! ¡Qué parecidos son los de Contacto de San Cristalpiniponti! ¡Y al Berbero de la Placuela! ¡Jesús, miren, señor, donde hay demonios, no se ha de decir Jesús! Digan lo que quisieren, que nosotros somos como los perros del herrero, que dormimos a son de las martilladas. Ninguna cosa nos espanta ni turba. Lléguense, aquello como de la que viene de la canasta. No tomen menos. Yo haré la estampa y comenzaré por el vino. Bueno es, ¿es de napa, señor sarmillado? De napa es. Tenga fe por vida suya y no pase adelante. Amiguitos soy yo a diablos corredores. Demonico, demonico, aquí no venimos a hacer pecados mortales, sino a pasar una hora de pasatiempo y cenar y irnos con Cristo. ¿Y estos han de cenar con nosotros? Sí, que los diablos no comen. Sí, comen algunos, pero no todos. Y nosotros somos de los que comen. Ay, señores, quédense con los pobres diablos. Pues han traído la cena, que sería poco cortesía dejarlos ir muertos de hambre. Y parecen diablos muy honrados y muy hombres de bien. Como no nos espanten y, si mi marido gusta, quédense en buena hora. Quédense que quiera ver lo que nunca he visto. Nuestros señores, pague a vuestras Mercedes la buena obra, señores míos. Ay, qué bien, cuidados, qué corteses. Ay, qué bien, cuidados, qué corteses. Ay, qué bien, cuidadoso. Gracias.